Bueno, aparte lógicamente del peso de poder participar o colaborar en esa labor social, bueno, pues para nosotros es muy importante porque la calidad de candidatos que vamos recibiendo de asociaciones como la vuestra, la verdad que es de buen nivel. La Rueca nos ofreció la opción de contar con parte de sus alumnos en algunas posiciones donde veíamos interesante colaborar y la verdad que de momento va genial. Junto a la Rueca nos ha permitido colaborar con jóvenes e insertarlos en nuestra plantilla, enseñándoles un poco los procesos que tenemos y además formándolos en competencias. El ir a visitar esas empresas te ayuda a organizarte un poco la cabeza y saber dónde vas y qué es lo que tienes que hacer. Yo le diría a las empresas que colaboraran más con las entidades sociales para impulsar el empleo en los jóvenes como nosotros. Gracias.